Música el costumo de la participación de la Congreso del Tato, que yo comencé a morir y lo meto por vosotros en la congresión, perdiendo el método. ¿Quién estábamos en el seminario? Bueno, mi llevas convencido que te perdonan pero la procrastinación. Si me decías aquí un pedido y perdonan, ya no hay culpa por la procrastinación. No en el senso ni llevas perdonando la lia, probablemente. Ni esperas que yo no te lo repito. En español, la cura te sonesta, es grande, ha habido tres buenas reconatas en el camino de vosotros. Si yo no he hecho la homo y yo meto parto prensa que el activo y membro del seminario que hay puesto de la Congreso, me he hecho petos y le probo al menos respecto a la joven que tiene. Pero, yo he hecho petos y lo que he hecho, es que no es muy importante, no es muy importante para el suelo, porque no hay que hacerse tu vida, pero no hay que hacerse tu vida, sino que hay que hacerse tu vida. No, no hablo, sino que he hecho tu vida. No hay problemas que yo no me he hecho tu vida, pero no hay que hacerse tu vida. maturigo. Uno de mis debas se inculpiga la marcha de esto, donde la homoquiunfate de los estudiantes de vida inauguró esta sala española, que está en la comisión, en el primer seminario en el cine de UEA. Si habéis probado con la Club Companyo, si estás en Europa, sur, norte de la Pirineo, y que hay problemas y que hay menos morbao. Si venos y ometen mal crues, también me piensas que me ponen el profito de la temporada, que racontas así, que el chico pone puntsis, comprenedores, que esperas que el chico tienes tú. Entonces, este iniziato de UEA, que usas, y omete helpi al activo en la activado, para colaborado y para instruado. Para decir, maturigo que nos comentas. Que activo con la técnica, hablo la chanson que ninguno lo harían, y, de esa manera, contribuía al aplicativo de la agado por por esperanto. Tío, nos aprobamos en la UEA, en la año 2013, la nueva estrada, y nombramos comisitos, y ya comenzamos a seguir la seminario de artículos maturíos. Fíjense, esto es el número 26, donde ya se ha ocasionado en plurio, y en plurio, continente, suficientemente contentivo, y bueno, UEA apogó esta idea, que con este desplieo oportuno, Porque nadie tiene que ver el programa de la hispana congreso no han hecho el Congreso ni se han hecho el Congreso. Pero no lo han dicho que el programa de la congreso no me interesa. La cultura indígena que no consistía de trabajos, sin estudios. que hay tiempo. Por mí, el combinado de todos los seminarios de este estudio oportuno por crear este momento, por hacer este colaborador. La idea esta, no es que los prelegios y prelegios que los impuestos hacen vivir, los cultos llamen al Congreso, servían de manera patoprendida. Nosotros sabemos que la sesión en este programa es absolutamente patoprendida, que todos ustedes pueden colaborar. En este caso, el grupo, estos primos grandes, que pueden colaborar, y en la idea es simplemente la colaboración, en la sensación que ellos lanzan ideas, que es una cuestión interesante. Necesito, en este momento, que no pienso que interrumpan seis palabras, sino que no pueden hacer esto, que todos ustedes pueden instruir un horario que colaboran y que no pueden hacer. No, ni pregues un programa en el que el tío está en el vídeo. Explica, si en ningún momento, o 3LV, dirás, ni si atus Javi, chambron, chas ni golas para ión, yo subite, por ni estas gravas, por ni esto es la play, yo llega, no va yo, chas, fate, ni fate, predigiste ión, si programon, ni, quien proponen, se ni povas modifici, y lo, 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 en el seso, evidente estas ponen, Javi, jodaron que hay pie flum, ese poste, viene respecto a Jhin, se, también, al menos, ni, ni povas, de cierta manera, a la próxima pregunta. Dó, dijabas, más super, breve, y ya emprendis, iun papel, en el que apelas la, 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 la programo, e, ca, inminur, simple, golas comenti, qui inesta, qui inesta, qui inesta, qui inesta, atxeloi, de tiuis programeloi, i ahora, esta es la idea, ca, ian, ca, qui inesta, la modifuide, joroi, considerante, que, de tiu, chijoro, ian deus esti, la, cara, se, si, o, primal, qui, la, 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 unua, programo. Dó, gole, pos, la presentado, ca, ila, ca, ila inaugurado, ni, iros, a, la, primal, di, jes, la, la, a, la, la, unua, de espera, do, la, do, la, do, la, un,ua, parto, o, la, unua, la, unua, un,ua, de la, de la, programo, i, u,estas, qu'ele, vivi, esperant, un exteren, pere, de literaturo. Et, i,on, comentos, ca, i, ca, i, uïdos, Miguel Fernandez, set, qui, en mi, di Santagüel, ha ideo estas, que li l'anxo, que el que ha ideo, en pritiu, a, pero, que, que, xiu i, parto, prendo, expli, Miguel Espeziale, pedis, min, que ni, n'en asurin, parolitzro, multe, xarri, de barres, servici, ambotxo, por, posta, por, programero, i del, al congreso, sen, xe, no sa, mi, que li ha, esperto, en ti, el yrigo, de esperanto, exteren, estas, tre, interesa, que, vichiu, i povas, povas, proprin. Poste, nin, a vos, e, 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 alia, la, set, va, punto, yam, etan, can, charters, iu, estu, de, etan, paroli, martene, i, 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 la, i, 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 oka, horro, nin, abos, du, samtén, pain, programeroen, un, oestas, de, podcasto, en que, i, i, o, 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 i, o, 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 para hacer un articulado, que es decir, este es un punto de nueva y metodología, y para mi chica le han de perder el reto, que ni las os promueve. La idea de ti, que no es apenas una persona de estas, que ni las comentas, que yo no he venido a hablar, ni ya lo comento, y yo leo la demanda, y yo leo la demanda, y yo leo la asistencia, y yo leo ambigüe, y yo leo la esperanza, que en este congreso, ya me estoy disponible, en esta semana, la hispanolingua curso de Esperanto en Duolingo. Probablemente conoces Duolingo, estas aplicaciones y programas, que es muy suceso por aprender de lenguas en general, y comenzamos con diversas lenguas, y cuando Duolingo leo la esperanza, que es muy suceso en general, que es muy suceso en el mundo, y que no lo esperan, me dice que es muy suceso, porque el curso de aprender de Esperanto en la angla, es un gran suceso, y dice que 400.000 gente, Dice, no te dirás que te aprendes esperando, o sea, al menos imago que la gente puede al menos comenzar a aprender esperando y después de dos semanas, probablemente, esto se anuncia la hispana versión. Por mí, esto es muy grave, por la hispana movada y por la soberanía movada, pero esto es muy profundo, porque aprendiendo y esperando la esperanza de sus aplicaciones, esto es muy fácil de captar y muy fácil de perder. Y esto es muy grave que es un suceso, y no se puede captar. Por eso no discutimos muy bien, ni odiamos. Y en fin, en la última hora de la semana, Miguel Gutiérrez Zagaduriz, para los PRI, la espera de activado en YouTube, por video y músico cae, cae tiempo. Si resta así un tiempo, nos vamos a hacer un coloquio, si no nos vamos a hacer un coloquio por Morgau, por la noche de mañana, por la noche de estos momentos por coloquio, va a vivir cae tiempo. Morgau, dijimos, en su caso, dos antepas programadores, y en el comienzo, ni a mí los últimos, debo si allí yo meto la hora, en un punto, ni debas, ni jef, volas renovar y sin informilo, y no volas discutir la hispán lengua y informilo en fiusistas, y, también, esto es la laurigo de la sesión PRI-podcast, y el club PRI-126. Y, después, tenéis a vos, y, en el caso de los buenos músicos, y los músicos, 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 intuitive, los músicos y los músicos, los músicos, los músicos, en el tiempo creado de cantos por ne esperantistas que usan esperantos por canta y el Vicky Chesti Santaudullaro y el Congreso de Arundo ya en Lluís uno en la playa de la Ocasayo que nos habéis ebre, ebre, chillan y jabos y un simila, que hay, bueno, en el día, bueno, en el día que hay santete estos al día programado, el tiri profito en el biblioteca y recatalogo y que hay un dios al mandamalero, que hay que ocasionado en la misma chambra de computidos que en Lluís y Santaudullaro, han caído la idea estas, usen consumido, que hay que ir a la goma, que hay... y el de que hay que ir y a la goma. Keinich a vos, mordao, accepciones a los bolos, na, os bares a los que el día de hoy en en Rera le pone dos noticias nin y nunca ilegó a la sfarri y un accepción por la homoela seminario, y bueno, ni estos llegan un nuevo helio. Posteriormente, yo me metí en la forma de un mes pere ya comenzamos, yo me metí en la almena de la Pura y Congresano y Portiel Lili, que comenzamos el Congreso, pero también yo me metí en el programa del programa de Tierra Parola y Pública y Esperanto de Duncan, que había el cantatelero de yo y Natasha, que esperaba en la audiencia. Esto es en la auditoría, en la audiencia de la audiencia pura esperando el aborto o el rey o el neologismo, pero en la gran sala no hubo ni un poco convencido. Hay un poco de casos en la almena de la Pura, y yo había un afero que me esperaba interesa de reencontro de la red ahí, Lernanto, y Nobulo y Tiel Club, porque todos ellos han sido en la manera de ser Esperanto, la Esperanto Comunismo, la Esperanto y Congreso y Tiel Club. Y ya vendré de mí, yo había un programa que parte coinciden con el Congreso. Uno hubo tres intereses pre-predigado de infantes cantos, y en este caso, mire no ver para salvo con el musiquista y que el musiquista, que el musiquista es que el villanconas, que hay un producto, creíta en el grupeto, que es el de uno homo en ese estilo, pre-cantos por infantes. Seguimos en mi cosa para el canal Babelofilmo y en Youtube, que es lo que interesa, que hay que escribir en el chat, que es lo que interesa, ni el cofarolos, que nos con el diploma y el de Agadón Esperanto, ni habos poste el prelegón de Isvanelto, y que hay el acido ni habos que concluya. Esto es el primer pli, mi poste probos, y en mi trobo si hubo un tabulón redacto explicado el programa, pero ya por el tiempo, nos comenzamos el seminario. La idea es que, me repito, estas todas con la abuela, y si no me repito, haría el día, y una idea es que, si hubo un saludo, si hubo un saludo, si hubo un saludo, un saludo de la abuela. Bueno, bienvenido, y gracias, y aprovecho mucho por la teléfono.